Los números que está teniendo tanto el año pasado como este año, para mí le asegurarían la convocatoria. Vemos ahí el saludo de los... ¡Gol! 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 El segundo gol en la Liga Élite para Iván de las Heras. Primer gol aquí en casa. ¡Volcano Producciones! Ahí vemos el pase y el gol. Asistencia de Iván, gol de SAC. Disculpen. Lo acompaña Iván a portería vacía. ¡Oh! ¡Pasa atrás! ¡Gol! ¡Gol! Volcano Producciones. Ahí a portería vacía atrás todavía, pero no duda lo pasa atrás. Y la escopeta que tiene Josep Tomás justo en la escuadra. Vemos ahí la otra toma. Como entra. La verdad es que creo que... ¡Golazo de Peterson! ¡Gol! 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 ¡Ah, no, no, no! ¡Ah, sí! Sale del banquillo y se consigue con ese puzolito. Vamos a verlo ahí. Viene. ¡Bum! De esa victoria. ¡Gol! Segundo gol para Josep Tomás. ¡Gol! Vemos ahí. ¡Bum! Ese chaval tiene una escopeta en el brazo. Bueno. Vemos ahí la otra toma. Y ahora leemos en pista a la tercera línea del... ¡Bum! Metemos a Alex. ¿Cómo... ¡Buen tiro! Alex tiene una... ¡Oh! ¡Golazo! ¡Gol de Pavel! Un jugador habilidosísimo. Y consigue echar ese puzol ahí delante del portero. Y... Vamos a ver ahí. Ahí. ¿Cómo lo pesca? Y tenemos... ¡Gol! ¡Gol de Pavel! Que se consiguió ahí. Solo delante de la portación. Hoy... Vemos ahí el... El portero bajó un poco el hombro para recoger el puz del suelo que lo tenía ahí. Y... Ahí la enchufa. Justo cuando sube el brazo. Conduce. Pasa la media cancha. Busca el centro. Regate. ¡Gol! ¡Gol de Matona! A 90 millas... Te lanzan una 40 millas. El Pug... Veamos la repetición. Esta se va a ver mejor. Entró raso y despacio. Si ya en el equipo tiene un peso, pues en el portero tiene bastante más. ¡Gol! ¡Gol de Yerevay! Y ya vemos ahí a media distancia y lo mete en toda la esquina, ¿no? También cuenta con que está cogiendo al portero frío. Pero bueno, como te estaba diciendo... Esto... ¡Gol de Paul Olivella! ¡Gol de Paul Olivella! Media distancia también. Muestren la posibilidad de pase. Cuidado ahí. La presión de Bobby. Buena presión. Consigue robar ese Pug en cara a la portería. Cuidado ahí. ¡Gol! ¡Gol de Bobby! Vamos a ver la repetición ahí. Y... Buen tiro. Bastante tráfico delante de la portería de Adam. Sí, arriba a la esquina derecha. Y viene ahí. ¡Ahí! McDonald... Tiro y ¡Gol! Vamos ahí, la dejaba detrás Peterson. Y el tiro de McDonald que... Se va hasta el fondo de la red. Estamos en el paro ahí. Ahí lo vemos mejor. Pasa Peterson. Ahí la coja McDonald. Y... ¡Wow! Buen acierto que han tenido de cara a la portería. Vemos ahí Paul Olivella que se acerca. ¡Gol de Iván Terracera! Ahora sí. Este año, como lo dije ya, su primera participación en la Liga Élite. Él... Él... Muy bien. A McDonald. Y a Zach Peterson. Y para la defensa vamos a tener ahí a Adrián Paterra. ¡Gol! ¡Gol de Andréu! Es que nos ven también desde otras plataformas. Gran Canaria hacia el mundo. Retransmitiendo al mundo. Tiro ahí a la primera. Buen pase, buen tiro y buena parada. Otra nueva parada. ¡Gol de Padre! ¡Gol de Iván Terracera! Bueno, cuando lo que quedan son 33 segundos. El Molina Sport firma el... Caspeña. Ha tenido un parido tranquilo. Sí. Sí. Bueno, y ahí vemos el saludo, el símbolo de la deportividad. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos esta noche. Gracias al Molina Sport, Volcano Producciones. Buenas noches a Cero. Buenas noches a Cero. Muy buenas noches. Les dejamos con las repeticiones. ¡Vale! Armin Ray swinging. ¡Vale! 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 ¡Gracias!